Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Andrea Rodríguez, un gusto estar con ustedes, saludándoles. Significa mi pasión, mi motivación, mi motor de vida. El vivir día a día, el estar en una estación de radio, pues es motivante para mí. Es tener el contacto con mi segunda familia, como siempre digo, que es una radioescucha. Andrea Rodríguez es locutora de Global 96.9 FM, estación de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión. En el Día de Locutor y Trabajador de la Radio y la Televisión, nos comparten sus 18 años de trayectoria. Aproximadamente 18 años ya de estar en la radio, que se me han ido como el agua, que se me han ido muy, muy rápido, pero que definitivamente si me pongo a pensar en cada año que he estado frente al micrófono, puedo darme cuenta que he vivido una gran cantidad de experiencias que me han llenado de mucha satisfacción y que me han enriquecido en amistades. Las y los locutores son amigos fieles de los radioescuchas. Con las nuevas tecnologías, el contacto es rápido y directo. La voz se vuelve confidente del intercambio de emociones sin conocerse. Y hay personas que se identifican demasiado con nosotros, que se llegan a encariñar tremendamente con los locutores, porque estamos siempre prestos a escucharlos, a saludarlos, y siempre tratamos de ser esa parte positiva ante cualquier situación que se esté presentando. A quienes ejercen esta noble labor, Andrea Rodríguez les envió el siguiente mensaje. Que mis compañeros nunca pierdan de vista que somos lo que somos por la gente que nos ve y que nos escucha, y que a ellos nos debemos todos. No importa el tiempo, la hora y el lugar. Al prender la radio, encuentras compañía. Compañía sincera que te hace pasar un rato agradable con solo escuchar. Para ellas y ellos nuestro reconocimiento y felicitaciones. Con imágenes de Cuauhtémoc Cabrera e información de Marco Santiago, Corte B Noticias.